Siento Tú me dices ven, lo dejo todo y vos cojones lo tengo que dejar A Cartagena vestido de marino, los calzoncillos machados de barroche Tú me dices ven, ay, 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 el perro del sargento no me deja respirar Los coroneles, los generales, el punto estado no me deja de agobiar Izquierda, 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 derecha, izquierda Izquierda, 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 derecha, izquierda Izquierda, 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 derecha, izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Oh, 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 oh Cá, me, que si tú me dices ven, lo dejo todo y vos cojones me van a secuestrar Durante un año, tomasqueado, de puto ejercito me voy a alimentar Ojeda, Ojeda, Ojeda Insumisión, insumisión, insumisión Insumisión, insumisión, insumisión Insumisión, insumisión, insumisión Insumisión